Hola, holita piratillas, pues hoy estamos en PortAventura, bien de Halloween. Hoy es domingo, día 29, espero que me estéis escuchando. Y entramos al asquerzo de la madición del emperador. Ayer entramos y no había casi humo, pero hoy hay una máquina bien grande de humo aquí. Y hoy no vengo sola, vengo acompañada. Venga, que nos van a asustar, no se ven fijo. ¿Qué? Se me está cerca. Bien de humo, como nos gusta. Ayer estuve por el parque, que vine disfrazada. La semana pasada también vine, pero al ser entre semana no había animación de calle, no faltaban shows y cosas varias. Así que he vuelto para poderlo ver, porque a mí me gusta, y además, pues así, grabároslo. Estamos en Truco Trato, que os recuerdo que es un pasaje infantil gratuito, ¿vale? Aquí tenéis el horario, os lo dejé en el otro vídeo. Como recomendación os diré que no vengáis a primera hora, que vengáis a mediodía. En plan, sobre las 2, las 3 que la gente está comiendo, venirás ahora. Porque nosotros vinimos por la mañana, hicimos media hora de cola, y luego pasamos sobre esa hora, las 2, 3, y no había nadie. Nadie, literalmente nadie. Voy a estar tres días seguidos en Portaventura. Nos vamos a alojar en el Hotel El Paso y también tendréis un vídeo que si ya está subido, pues lo dejaré por aquí. Momento del Templo del Fuego. Mi amiga Gemma, ¿cuánto hace que nos subes al templo? Igual tres o cuatro años. Porque venía, bueno, viene Halloween, y claro, antes esto lo quitaba. Claro, era el Apocalipsis Maya. Vamos a ver cómo está. Ayer estaba un poco de cerilla, pero sí que es cierto que hay cosas que han empezado a funcionar de nuevo. Por ejemplo, los dos pebeteros ahora siempre se encienden y, no sé si recordáis, hay un momento, spoiler, cuando el explorador baja hacia el agua, que mete el pie en el agua, pues antes no funcionaba el efecto de burbujitas y ahora sí. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, ¿qué os ha parecido el templo hoy? A mí muy guay, pero claro, hace años que no subo. Está mejor, está mejor, está un buen camino. Bueno, poquito a poco. Vamos a comer. Hoy comemos en la cantina porque queremos ver el espectáculo que hacen aquí, que es el de Día de Muertos. Y empieza las dos, son las 1 y 20, mientras pedimos y todo eso, pues nos da tiempo. Sí. Día de Camones, por ahí, con su calor, esta fiesta de la vida, pues en cada corazón, su memoria, su vida. ¡Adiós! 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 Pues ya hemos comido. Bien también, sí que es cierto que hoy mi padre ha probado las albóndigas y no le han gustado mucho, pero bueno. ¿Tu mamá qué edad la has comido? ¿La comida? Sí. Es comida, se puede comer, ¿no? Pero se nota que los condimentos, la salsa, pues es un poco... De baja calidad. La verdad, sí. Porque la salsa boloñesa, no sabía boloñesa, sabía súper artificial. Papá, ¿qué te ha parecido la comida? Bueno, la línea de por aventura. No sé qué inventarme ya para las albóndigas estas, para jugar ping-pong o algo. Y estando por aquí, por México, pues tenemos algunos personajes. Acabamos de ver un espantapájaros y aquí tenemos un mexicano. ¡Hola, gente! ¡Mamá, no huyas! Mientras hacemos tiempo para la siguiente parada, que sería hacer pasajes, el teatro, que no lo hemos visto... Vamos a ir al diablo que pone 10 minutos, que yo lo dudo, pero vamos a darle la oportunidad. ¡Hemos triunfado! ¡Sí que hay 10 minutos! Y ahora sí que sí, el momento ha llegado. Primer pasaje que pruebo este año de Porsche Aventura. La muerte y la vida. ¿Estáis preparadas? Con cero minutos de cola. Con cero minutos de cola. Con cero minutos de cola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, ahí está, ahí ya lo sabíamos Puntos positivos Las zonas que están totalmente cerradas Que son los mini edificios que hay de las colas Junto con la estación Es verdad que ahora ya son las 7 y no da mucho el sol Pero está muy logrado porque se ve muy poquita luz Muy poquita luz Y mola La inversión que han hecho de máscaras y trajes Para este pasaje tiene que ser grande Porque las máscaras Son muy guays O sea, muy buenas O sea, que las ves y se ven de calidad Actores son muy altos Y te rodean por todas partes Hay bastantes actores Sí que es verdad que hay cosas que se ven que son recicladas Del apocalipsis maya ¿Vale? Pero quedan bien Me ha sorprendido un montón, de verdad O sea Son las 7 y 6 minutos Se supone que el parque ya está cerrado Pero vamos a dar la vuelta por el Far West Por si a lo mejor hay alguna cosa de animación y demás Tenemos suerte O sea, una y animación Estaba ahí reflexionando un poco de la vida De si he bebido hay mucho o poco No sé ¿Y qué bebe usted? Agua, agua para muertos Agua? ¡Uuuh! Mira, una copita Siete Y aunque hemos llegado a la pareja No os vayáis Porque después de horror en el lago Pasamos al día siguiente Ha llegado el momento Vamos a entrar en el que hace muchos años que no he ido Veremos el difunto si Odyssey O lo habrán apagado del todo Tengo mucha entrega Ya estamos aquí en la salida de Rec Y voy a hacer la review Para mí es el peor pasaje que hay actualmente en Puerto Aventura Se nota que hay algunas cosas que se han modificado seguramente porque se desmontaría una parte y se ha vuelto a colocar Menos actores que en los otros Muchos trozos de pasillo con paredes que se nota que son puestas sin nada Mucha cortina todo el rato Muchas cortinas Muchas, muchas Y dos o tres escenarios intercalados No sé, no me ha convencido No Lo recordaba mucho mejor Sí que siento que a mi novio no le ha desagradado Pero a mí sinceramente me gusta muchísimo más La muerte viva y el yancón Le doy un cuatro Suspendido Y se me había olvidado comentarlo Es el pasaje que más golpes de barril tiene O sea, como cuatro o cinco hemos contado En los demás había uno No, aquí había demasiados Demasiado recurrencia al golpe Tenemos que bailar todos juntos Así que acercados, acercados Acercaos, ayudadnos Ayudad, acercados Casi, eh Casi, casi Esa misma tarde repetimos encore porque sí, nos encantó Y después nos fuimos a Ferrari Land Que ya tiene en activa La Single Rider de Red Horse Momento Momento Histeria Por fin vamos a probarlo Como ya sabéis No se puede grabar dentro Cuidado cuando vengáis aquí Porque en la pantalla esa Hay spoilers Mejor no mirar Nos ha costado siete euros Ya sabéis que esto empezó siendo desde cinco Ahora es desde siete Hoy como es día de baja afluencia Pues pues está lo más bajo Así que nada Allá vamos A ver qué tal Este trozo lo hemos pasado Y tenemos que esperarnos aquí La verdad es que es un trocito largo Y hasta aquí el vídeo de hoy Piratillas La Redux de Histeria la tendréis en el próximo vídeo Ya que más tarde volví a entrar Y había cambios Fue un fin de semana maravilloso La compañía fue maravillosa Os quiero mucho amigas Y nada Como siempre Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y creéis más vídeos Y compartidlo Adiósito